¡Mua! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo anda? Bueno, nos agarraron ahí, bailando. Me agarraron snapeando, me agarraron bailando. Todo el inicio del programa, ¿a quién me enviaban tantos snaps? No, aquí tenemos un juego, tenemos un juego aquí. Les mandamos fotos y videos a todos nuestros fans, pero con los celulares de los bailarines del staff. Así que bailarines del staff, chicos, competidores, y encuentran 234 fotos aproximadamente en sus teléfonos. No fuimos nosotros, ¿ya? Bueno, ¿cómo anda? Lindo martes, lindo martes, lindo martes, enérgico como siempre, con mucho, mucho hoy, mucha tela por cortar. Tenemos mucho que contarles, pero lo que sí hay que contarles es que viniste despampanante como siempre, mi querida Jessica. Bueno, les cuento, muchas gracias, les cuento que este macacón, este enterizo, usted lo puede encontrar, ¿sabe dónde? ¿Cómo? ¿Macacón? Así se le llama. ¿Macacón? Me voy aprendiendo, ¿eh? En terizo, bueno, en español. Ah, macacón, ya. Bueno, lo pueden encontrar, ¿dónde? En Design, en el Comercial Norte, en el pasillo número 1, local número 24, y también quiero agradecer a Fascino por mi arreglo personal. La platinada, la rubia platinada. Sí, hoy estoy platinada. Así que muchísimas gracias ahí a Germán por mi arreglo personal. ¿Y ustedes, chicos? Bueno, mi querida amiga David, bien, y obviamente, hoy fui a American Call, segundo nivel, local 500, el Comercial Norte. Mira, jeans, polera, divino, estupendo, regio. Así que gracias, Javiercito, saludos a todos ahí que me tratan increíble. Cuando entro al Comercial Norte ya hay alfombra roja, así nos ven. Ay, por favor. No, no, de verdad, me dicen siempre, lo vemos, chicos, todo a la mejor. O sea, que cuando vos llegas, tiran alfombra. Claro, es que nos quieren, pues, Chichi, nos quieren. ¿Por qué no nos das una vueltita? Y yo nos quiero. Ojo, eh, a ver, doy una vueltita, a ver. Ah, había sido celular. Ya, ok, vamos. No, no, yo no tengo cola, yo no tengo cola, de verdad, yo lo digo, o sea, soy un desastre, pero bueno, puro celular. Mi belleza estaba en mi intelecto. O sea, que era el celular y el corporativo. Ahora sí, si tiene una vueltita, por favor. No, yo quiero agradecer con mucho cariño a mis queridas amigas de las finas Apolo, que está en el Centro Comercial Cagioto, locales 53 y 59, lo más grande del Centro Comercial Cagioto. Bien, una vueltita, por favor. Chapi, chapi, chapi. Qué picarona. Vamos. Bueno, ahora sí. Mariano de la canal, bienvenidos. ¿Cómo está usted? Aparte el pelo y el se peinado nuevo. Hola, hola, hola. ¿Todo bien? Buenas tardes. No, como siempre, no me hice nada en el pelo. No, me parece que tengo un lookado distinto. No, no te parece nomás. ¿Todo anda che? Bien, muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Como siempre, agradecido la ropa de RB10 y a su mamá le mando un beso grande. Así, nada, ¿qué te puedo decir contento? Yo también le mando un beso grande a la mamá. Sí. Oye, Mariano, no entró directo con las bombas. ¿Qué pasó con las bombas? ¡Me olvidé! Ahí está, viste, sabía yo que había bombas. Tengo bombas. Ay, no. Tengo bombas. Desembuche, desembuche. Bueno, resulta que... No, pará. Bueno, pará, te cuento. Anoche hubo sentencia, chicos, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Sí. Bueno, en la sentencia de ayer hubo muchas parejas que se quedaron en la sentencia. Siete. Siete parejas. Y muchas de ellas dijeron, bueno, nos vamos sin ensayar porque mañana tenemos que bailar. Lo cierto, o sea, te preocupan por tu sueño. Pero hubo una de esas parejas que no se fue. Estoy hablando más precisamente de Nils Quinteros. Ah, no ensayó. En vez de quedarte ensayando, se fue con Tatiana Heredia. Estuvo de fiesta toda la noche, tomando, bailando, bebiendo. Como siempre, Nils, ¿no es cierto? Y bueno, en vez de ensayar y después dicen que, no sé, todo lo que dice, todo lo que hablan. Papito, ¿por qué no ensayaste anoche? Estabas con novia nueva. Todo por el sueño, es verdad eso, Nils. ¿Qué pasó? Contanos, Nils. No, ¿cómo están? No sé esas fotos de cuándo serán, pero la verdad es que yo he estado desde esta mañana con mi nueva pareja ensayando. Esto no es fácil para nosotros, aparte que nos han robado la inmunidad anoche. Y bueno, lastimosamente estamos remontando. Es totalmente falso lo que dice Mariano. ¿Y estas fotos? Pero está mi pareja acá para que diga desde qué hora hemos estado ensayando. Hemos estado todo el día. En la tarde, lastimosamente, no teníamos las aulas para ensayar. Sin embargo, hemos estado con los videos. No, eso es de anoche. Estoy hablando de anoche. Yo no estoy contando nada de hoy. Estoy diciendo que anoche mucha gente se quedó ensayando. Y vos, en vez de quedar ensayando, te fuiste de fiesta con una chica que todavía no sabemos quién es. Contanos, ¿quién es? ¿Tu novia? ¿Tu amante? No podía ensayar porque yo no tenía pareja. Por esa razón me fui a mi hotel a descansar. Y desde las 7 de la mañana, incluso a las 8 de la mañana, yo la despaché a Chimo Sala. Pero esas fotos que ya estamos inventando, ¿no? Pero esas fotos, ¿de cuándo es? Es de anoche. ¿De cuándo? No, tú dices que es de anoche, pero sin embargo. Bueno, vos sos un gran negador. Vos decís que no sos polémico y estás metido en todos los líos. Vos decís que sos el mejor bailarín y no bailás nada. Lastimosamente, tú siempre quieres... No, yo no quiero nada. No hay nada en el mundo más que me interese que vos. No me interesa ni vos, ni nadie. A todos me los paso por la raya. Todo el mundo sabe que siempre has querido estar conmigo. No me interesa tu vida. Siempre has querido estar conmigo. Siempre has querido estar conmigo. Estoy diciendo que no niegues. Estoy diciendo que no niegues. Y ¿sabes qué, Mariano? Eso y la cara de Dios no vas a ver nunca. ¿Qué? Miren, una consulta y cerramos, Nils. ¿Es tu novia ella o no? No, para nada. Es solamente mi amiga. Perfecto. Continuamos después, continuamos después. Lo siento que también hay otra bomba, chicos, porque me llegó la invitación. Es una bomba tierna esto, ¿no es cierto? Para desestresar. Me llegó la invitación del Baby Shower de Quiñones y Susana Baca. Ahí está. La vamos a ver en pantalla. Ahí está. Te invito a celebrar mis 28 años. También celebraremos Baby Shower. Mía está en camino, gente. ¿Cuánto falta, papito? Ya no falta nada, dice. Nada, nada. ¿Cuánto falta? Una semana, me dice, que falta. Te cuento que hoy ya iniciamos el Baby Shower en el mañanero, te cuento. Así que hoy le dimos sus regalitos ahí para Mía. Además que está de cumpleaños la esposa de Diego. Está nervioso, Diego. Diego. Hola, chicos. La verdad que estos días han sido un poco ajetreados. No sé, creo que es una etapa muy bonita en mi vida estar desviviéndome por mi bebé. Entonces vamos a festejar doble, ya que también es el cumple de Susana. Le mandamos felicitaciones aquí a Susana desde la previa del Bailando. Bueno. ¿Te vas a casar, Diego? ¿Tiene preparado todo para esta noche, Diego? Ya está preparado todo. Ha salido todo perfecto. La verdad es solamente esperando la hora. Che, ¿y es verdad que pretendés pedir matrimonio dentro de poco a Susana? ¿Es una sorpresa? Obvio, obvio. Siempre está en los planes casarse. Pero bueno, vamos a disfrutar un poquito de mi bebé. Ahora todo es mía, ¿no? Imagino que todas las energías están centradas ahí. Así que nada, Diego. Te deseamos lo mejor. Yo sé lo que sentís, de verdad. Es una sensación inexplicable. Así que para vos y para tu señora, lo mejor del universo, de parte de todos nosotros. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias, Diego. Buenas noches o tardes también a nuestro jurado, a Leo Orrecega. ¿Cómo está, Leito? ¿Cómo están? Buenas noches. Marte. El imbatible. No se casen ni se embarquen, dicen por ahí cada martes. No, bueno. Ni de la previa es aparte. ¿Perdón? Ni de la previa es aparte. Exacto. Agradecer por el vestuario esta tarde, Eduardo Limpia. Muy pronto, Marcas Internacionales en su tienda. Así que aprovechen la moda urbana. Preparados para el programa. Gracias. Oye, el imbatible, Leo, el imbatible ayer, 41%. Otra vez se está viendo sentencia. Tremendo, tremendo. Ya vamos a ir hablando de todo eso. Gracias a Bolivia. Tenemos una fotografía, señoras y señores.